buenos días bienvenidos de nuevo al canal hoy tenemos un vídeo con algunas reflexiones de las últimas semanas y mi resumen de qué viene a continuación después de haber hecho la maratón de madrid y obviamente tener la próxima carrera objetivo que es valencia en diciembre casi seis meses así que hay que pensar qué voy a hacer en los próximos 23 meses antes de que empiece mi próximo bloque de entrenamiento específico para la maratón así que vamos a ello y empezamos con algunas reflexiones que espero que os sean útiles vamos pues la primera reflexión de estas últimas siete ocho semanas después de la maratón de madrid es que no tienes que ser demasiado duro contigo mismo y tienes que mirar al big picture como se dice en inglés mirar a largo plazo y relativizar todo soy alguien que repite eso bastante creo que es súper importante tenerlo en cuenta para todos los ámbitos de la vida pero en las últimas semanas creo que no me lo he aplicado a mí mismo y es algo que de verdad en el running cobra mucha importancia porque el progreso no es lineal hay veces que conseguimos mejor marca otras que no mi plan era correr hace una semana la madrid 20 que es un 10 10k a intentar bajar mi mejor marca en un 10k aprovechando lo que se conoce como supercompensación un bloque específico para maratón te da un una forma física increíble eso sí muscularmente te destroza entonces normalmente te tienes que tomar dos tres cuatro semanas posteriores bastante tranquilito pero en un rango de seis a ocho semanas después tienes un pico de forma que puedes todavía aprovechar y esa era mi idea y qué pasó pues que no salieron las cosas como tenía previsto así que bajé la semana siguiente según lo previsto hice 30 y algún kilómetro sólo salí y creo dos tres días a rodar una horita y la siguiente semana empecé a subir el volumen bien llegué a 80 cero intensidad pero a partir de la tercera tenía pensado yo empezar a meter alguna serie para empezar a trabajar la velocidad había recuperado muy bien a priori pero qué pasó virus de estómago que cogieron los niños en el colegio y pasamos toda la familia 34 días parado luego arrastraba falsitis plantar costó hasta que encontré un estiramiento que me ayudó bastante qué más una operación quirúrgica pequeña anestesia local otra semana parado 34 días qué más con unas lluvias resbalé me hice daño en un hombro otra vez dos tres cuatro días parado qué más porque no paro ahí unas zapatillas nuevas creo que la horma es demasiado estrecha en las primeras series bien pero el día que le metí bastante caña los dos días siguientes un dolor y me hizo parar justo desde martes a domingo que tuve la carrera totalmente no corrí así que llegué todavía arrastrando algo de forma de la maratón pero no en el que quería y obviamente no conseguí la mejor marca me quedé en 37 minutos 11 segundos cuando mi mejor marca en un 10k es 36 49 pero de ahí viene la reflexión hace un año exacto corrí la misma carrera en 39 38 bajé más de dos minutos en un año de hecho 37 11 es mi segunda mejor marca de siempre en un 10k y todo a pesar de esa falta de consistencia de no salir los planes como queremos y eso es algo que tenemos que recordar a pesar de todo llegué a pesar de todo llegué a la carrera motivado con una actitud positiva y como sé que el running te pone realmente donde estás no me cede fuimos cuatro compañeros del club sabía que todos iban un puntito por delante así que salieron por delante ellos hicieron 36 y pico y yo corrí con otro compañero que a lo mejor íbamos un puntito por detrás él hizo 37 5 yo 37 11 pero lo pasé genial lo disfruté mucho y eso es lo que hay que ver de un año a otro he bajado más de dos minutos mi tiempo que después de un bloque cortito de siete semanas no muy consistente aún así he conseguido mi segundo mejor tiempo así que eso me tiene que dar confianza en lugar de desmotivarme para seguir que voy por el buen camino y a final de año el objetivo no es otro que bajar de 250 en Valencia y eso es lo que tengo que luchar pero eso vendrá después de las vacaciones de verano así que ahora vamos a ver cuál es el planteamiento en lo que queda de junio julio y agosto pues que va a seguir en los próximos tres meses dos meses y medio va a ser digamos mi periodo de base para desarrollar la resistencia aeróbica es súper importante antes de empezar un bloque de maratón tener algo de consistencia para ver dónde cuál es tu base sobre la que puedes empezar y ese va a ser mi objetivo llega el calor no voy a poder realmente guiarme por ritmos porque tengo que bajar un poco para no pasarme de esfuerzo y recuperar va a llegar vacaciones de verano los niños sin colegio tenemos algún viaje entonces no me quiero meter demasiado estructura en los próximos meses y quiero enfocarme en recuperar la consistencia eso que mencionaba que las últimas siete semanas no he podido pero sin estructura sin ritmos más guiado por sensaciones sin objetivos de pulsaciones o nada muy muy controlado estructurado quiero disfrutar y para ello en cuanto a carreras aquí en españa julio y agosto prácticamente de ruta no hay nada hace demasiado calor pero me gustaría debutar en trail siempre he corrido en asfalto así que para meter ese elemento de motivación que me ayuda a ser disciplinado pues voy a meter voy a buscar alguna carrera de trail así que suscríbete si no lo has hecho ya seguiré reportando semanalmente lo que voy haciendo porque aunque no sea estructurado sí que quiero promediar 14 15 kilómetros a la semana al día al día perdón para llegar a unos 100 por semana lejos de los 130 140 que tengo en mente para el bloque de valencia pero como digo desarrollar esas mitocondrias en las piernas esa base aeróbica que ayude a tener una buena base por la que empezar el bloque de entreno y disfrutar disfrutar del verano si hay algún día que no sale no pasa nada pero quiero volver a tener consistencia guiarme por sensaciones y disfrutar de caminos como este así que eso es todo espero que os haya gustado que os sea útil darle un like y como digo semanalmente iré subiendo un vídeo con el progreso y lo que he hecho cada semana así que nos vemos a la próxima hasta entonces a disfrutar del running y